Hoy volví a dormir En nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Voy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borra Me borro para quitarme esta amargura Oh, no, no, no Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ten piedad No, no, no Ten piedad Ten piedad Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer